Déjame amarte Recuérdate, estás entrando a la zona de Lombretilla Baby no lo entiendo, por qué quieres estar así Sabes que él no te ama y no te aprecia a mí Ya no le crees tus historias, sabes que falsas son Y así como estás, te quedas ahí, no sé por qué corazón No fuera él, baby, yo no te voy a pensar, no te hago No estaré contigo cada noche amándote bien Baby, si fueras mía, juro que no te daría Ella mujer, eres una flor, eso yo te lo enseñaré Déjame amarte, déjame enseñarte Lo que es amar en realidad El amor yo quiero hacerte Quiero protegerte Darte lo que no te pudo dar Déjame amarte Déjame amarte Y tú no sabes Déjame amarte Déjame enseñarte Darte lo que no te pudo dar No, no, no Darte lo que no te pudo dar Darte lo que no te pudo dar No entiendo por qué quieres estar así Sabes que él no te ama y no te aprecia a ti Ya no le crees sus historias, sabes que falsas son Y así como estás te quedas ahí, no sé por qué corazón Solo para él, baby, yo no te hago, no estaré contigo Cada noche amándote bien, si fueras mía, juro que Pobre la guía, bella mujer, eres una flor, eso yo te lo enseñaré Déjame amarte, déjame enseñarte lo que es amar En realidad, el amor yo quiero hacerse Quiero protegerte, darte lo que no te pudo dar Prepárate, estás entrando a la zona de los redillas Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Noo Noo ¡Gracias!